El alcalde de Cali, Mauricio Armitage, instaló formalmente el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, el cual tiene como objetivo fundamental trabajar en estrategias que impulsan el bienestar integral de este sector. Esta administración del alcalde, Mauricio Armitage, tiene un compromiso decidido de recuperar el campo, de brindarle mayor atención a cada uno de los 15 corregimientos que hacen parte del municipio de Santiago de Cali. A través de la UMATA, que es la unidad municipal de asistencia técnica, estamos trabajando en planes para reactivar la actividad en el campo, pero sobre todo brindar condiciones para la generación de ingresos al campesino. El objetivo de la administración municipal es incluir a la población campesina en los diferentes proyectos del municipio, especialmente en temas agrícolas, brindando garantías en la producción y comercialización de sus productos. Uno de los principales ejes que se quiere trabajar es la recuperación y conservación de las fuentes hídricas y el medio ambiente. Además de la asistencia técnica y el acompañamiento de la UMATA, nosotros estamos trabajando en tema del plan de desarrollo para asegurar recursos que nos permitan trabajar en la recuperación de las fuentes hídricas, de las cuencas hidrográficas, que también separando y reconstruyendo naceros de agua, que también es una actividad muy propia de la zona rural y que es importante en el tema de la crisis del agua que tenemos. De igual forma, se busca promover el turismo en el sector rural. Tenemos el reto nosotros de seguir promoviendo el turismo de naturaleza, el avistamiento de aves, el turismo de aventura. Son todas esas cosas que queremos programar con cada uno de los sectores de los corregimientos de la ciudad para que esta gente se integre también al desarrollo económico. David Navarrete, líder y miembro del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, expresó ante las cámaras del Informativo 14 cuáles son los planes de trabajo y solicitudes para sus comunidades. Lo primero es que se pueda ordenar el territorio rural a fin de que se garantice la conservación del medio ambiente y la garantía del agua para los caleños. Es un tema fundamental. El segundo es que se garantice la inversión pública para los productores rurales, que en los años pasados fueron inversiones cuestionadas por irregularidades y en este periodo se está exigiendo al alcalde que se concerte con los mismos productores y con los campesinos rurales. ¿Cuáles son las inversiones? La definición de un centro de distribución de galería campesina, porque hoy se encuentran tirados en la calle en la 10 con 13 los productores rurales y no tienen un sitio adecuado para distribuir sus productos. El tema de educación rural, que desafortunadamente los colegios rurales nos están acabando y no hay, digamos, una proyección para atender a los habitantes de la zona rural y nos preocupa mucho el tema de la seguridad, el POT y la infraestructura vial, como la Vuelta a Occidente, que está empantanada con el Gobierno Nacional. ¿Trabajan de alguna forma en este momento con la administración municipal, teniendo en cuenta el tema del posconflicto que se desarrolla y, lógicamente, el sector rural, que ha sido el más vulnerable, digamos, en el tema del conflicto armado en Colombia? Sí, concreto. Cali no es ajeno a esa situación. El conflicto armado se presentó y parte de las secuelas en la minería ilegal, que ustedes conocen perfectamente, genera grandes riesgos a la ciudad. Pero en el tema del posconflicto lo que en realidad queremos es que se legalicen los predios y la gente pueda vivir dignamente en el territorio, generando ingresos a través de la protección del medio ambiente, actividades como ecoturismo y garantizar su seguridad alimentaria, que hoy no está garantizada. Una política incluyente y el desarrollo de proyectos sostenibles son los principales requerimientos de la comunidad del sector rural. Gracias por ver el video.